Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, chicos, claro que sí Veo que conseguimos el cofre 6, bien, banda, bien, no hay ningún tipo de problema Nos llevamos unas gemitas, unas esencias y viene bastante, pero bastante bien A ver, tengo... hay algo muy curioso, banda, que lo estaba esperando con ansias Creo que llegó justo a tiempo, la verdad, justo a tiempo Saben que tengo esta mamada, esto, que me faltan una banda Eso no es misterio para nadie, me faltan una banda ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Pues, salió oferta, salió oferta, salió oferta, salió oferta, salió oferta, banda Y como salió oferta de cositas, posiblemente me lo compre ¿Y qué oferta hacer en esto? A mí no me ha salido Salió... a ver, ¿y esto? Uy, qué bonito Qué bonito, titiritero, está muy bonito el dragoncito, está muy bonito Pero no, esa es la oferta, banda, es esta Esta 6,56 dólares, a la bestia Aún los chicos y yo, con los que yo trabajo No hemos discutido el precio, ¿no? Pero posiblemente valga igual que esto 3 dólares Al fin y al cabo, sale lo mismo Así que Voy a decir adviertamente que esto lo voy a vender a 3 dólares Por si hay alguien interesado Obviamente, podré hacer ventas luego de 2 horas o 3 horas Desde ahora, cuando estén viendo el video, 2 horas Pero me pueden escribir, tienen que venderlo privado O sea, voy a dejar el link de mi Facebook en la descripción Sin ningún tipo de problema Dicho esto, vamos a continuar Pues vale, pues, tengo gemas Tengo comida Se está cavando arenas bélico Pues qué más puedo pedir, ¿no? Yo creo que está bastante guay, la verdad Bastante, pero bastante guay A ver Pues este combatito está bastante sencillito A ver, me van a decir idiota Ernesto, idiota Gracias, amigo Lo necesitaba Mira Quedan 2 días y tantos Necesito hacer algo Y es que tengo siempre que andar gastando gemas Es que soy medio gilipollas, la verdad Soy medio gilipollas A ver, puse a potenciar el rango 2 El dragoncito ball Lo voy a adelantar Ernesto, ¿por qué lo vas a adelantar? Por algo Por algo Vamos, le doy acá 56 gemas, ¿eh? Al chorro Literalmente las gemas que conseguí Ya se fueron tomar por culo Literal Eh, le voy a aprender la segunda habilidad, chicos Simplemente para que sea bonito el dragoncito Vamos a buscar Bolt ¿Qué habilidad sería La más rentable para quitar? No, no es Bolt No es Bolt Lo llevo, lo llamo así Pero no es Bolt, amigo ¿Dónde me senté? Eh, Vertu, que sí o qué No, es que lo Prefiero el nombre inglés La verdad, es vertiginoso Vale, turbo, impacto Pues Amigo, pues Podría cambiarlo por el ataque leyenda Y el ataque leyenda Luego ponerlo donde está el ataque caos Pero no lo sé La cosa es que sí sería buena idea Cualquier cosa, pues Puedes recuperar el ataque, ¿no? Enseñarle y quitarle el turbo impacto 1 Y ahí está Pues Vamos a hacerlo, eh Vamos a hacerlo El ataque viento no se quita Porque ya está entrenado Así que Ernesto, no sea subnormal Vale Dura 24 horas A la Ver 24 horas A ver No quiero poner a más Nadie a potenciar O sí O no Sería bueno Sería malo No lo sé, amigos Puedo potenciar Estarán los 5 Y se vienen Es que se vienen Arenas eléctricos Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo O sea Ya Ya de ya Así no desperdicio un día Así no desperdicio un día Vale Pues ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Tienen un café gratis Excelente, amigos Excelente Ah, cierto Algo muy curioso también Que me gusta Me gustan los dragoncitos así, eh Me gustan Es esta colección Esta colección Este dragón está muy guapo Está de 10 A mí me encanta en lo personal, eh Este dragón ¡Fua! Qué guapo está, eh A mí me encanta este dragón Físicamente Así que Vale Vamos a tratar de conseguirlo Creo que no va a ser tan jodido La verdad Conseguirlo no va a ser tan difícil Ya que Siempre normalmente Completo esa colección De chill Para llevar un dragón Y 20 orbes más Ahora Lo que es complicado Es conseguirlas todas ¡Ay si es complicado! ¡Ay si es complicado! Te lo digo Te lo digo como es Vale Vamos a hacer unos combates, banda Unos combatitos Espero que aprovechen La venta de las insignias Del titán oculto La verdad Yo voy a tratar de aprovecharlo Necesito Uy Necesito como Uy es que necesito comprar Bastantes Para completar esa puta colección de mierda Bastante amigos F en el chat, eh Literalmente voy a tener que gastar Como en 13 packs No amigo Como en 13 packs Para poder lograrla Terrible 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 A ver En teoría soy más rápido Así que Voy a hacer ¡No! Que tiene 3 estrellas 5 No se rían 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 De mi desgracia Solamente lo vi nivel 57 O sea Creía que estaba 4 estrellas Pero no Estaba 5 estrellas Que lamentable Loco Que lamentable En serio Que lamentable No Terrible No amigos Terrible Terrible Ay Que asco Que asco Que asco Que asco No le puedo ganar A esto Te lo digo En serio O si Tiene una parca Como el mío Como el mío Amigos Voy a gastar el dinero En esas mamadas Porque luego Ese skin Va a valer Dinero real Cuando te la vuelvan A vender Así que Bueno Te va a valer 30 dólares O 25 Y actualmente Si gasto En esos packs Aparte del skin Me van a dar 500 euros Así que Sale rentable Sale rentable La verdad Sale muy rentable ¿Será que le? No No lo mato de uno No lo mato de uno Y me hace dos ataques Hijo de perra Dos ataques Que hijo de perra Hijo de su puta madre Y me hace dos ataques Que cabrón Que cabrón Pues lo voy a matar Con este Puñegra plus Y otro Puñegra plus Ahí está Ya se murió Ya se murió Pues No hay mucho más Chicos Sigo valiendo queso En las arenas Bélico Algo que sabíamos Que iba a suceder Pero valiendo queso Pero estamos en arenas 3 Ojito con eso Valiendo queso Pero estamos en arenas 3 Cuidadito con eso Que soy peligroso Como sea Soy peligroso Es que no entiendo Si fuera yo El que está a nivel 45 Me dan dos golpes consecutivos Pero claro Como es la máquina Pues no Pues no es así No es así amigos No es así Increíble Maravilloso Maravilloso Esa es mi suerte Te lo digo en serio Esa es mi suerte Te mata de uno Tomar por culo Vampiro embrujado Tomar por culo Pues nada chicos Pues no hay mucho más que decir Creo ¿No? Minuto En video de 9 minutos De chill De jajas La información Que se tenía Que dar Pues Nada chicos Dicho esto Es pulsado el video Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau